Después de varios días de escrutinio, la Registraduría Municipal le hizo la entrega oficial de la credencial como alcalde electo a Juan Diego Zuluaga. Luego de varios días de escrutinio realizado por parte de tres comisiones zonales y una municipal, Juan Diego Zuluaga recibió por parte de la Registraduría Municipal la credencial que lo acredita como el alcalde electo de Sonzón. Hoy sábado acabamos de recibir la credencial que nos certifica como alcaldes electos del municipio de Sonzón. Esa es una responsabilidad enorme. Tenemos la labor de unir al municipio y de trabajar muy fuerte por las cosas que no se han hecho bien y sobre todo por los proyectos que tenemos que hacer en el Magdalena Medio Sonzoneño, aquí en la cabecera y en el campo. Nuestra misión es ayudar a los sonzoneños y tratar, repito, de unir al municipio. Muchísimas gracias por el apoyo y un abrazo para todos. El hoy excandidato Nelson Gómez igualmente se pronunció a través de sus redes sociales. Un saludo muy cordial para toda la comunidad sonzoneña. Quiero manifestarles que a través de este video ya se comienza a circular en el municipio la fotografía de una credencial expedida para el proceso electoral del pasado 29 de octubre, en la que la Registraduría Nacional del Estado Civil certifica como alcalde electo al candidato Juan Diego Zuluaga del Centro Democrático. Quiero también manifestar que el equipo jurídico, una vez expedida esa credencial, en uso de sus atribuciones legales, en el uso de los derechos que tenemos al derecho de contradicción, interpuso el recurso de apelación a esa credencial. Sin embargo, la Comisión Escrutadora considera que ese recurso es extemporáneo y no le dio trámite, razón por la cual pasará el proceso a la delegación departamental y a la instancia nacional posteriormente. Quiero manifestar que nosotros haremos uso de todos los recursos legales que tenemos a nuestro alcance para decretar en esa solicitud que nosotros hemos venido realizando el conteo voto a voto. Es un derecho que todavía nos sigue estando en nuestra capacidad y lo vamos a hacer efectivo hasta que tengamos la última instancia resuelta. Recuerde, sonzoneños, el cambio nos une.